Hola amigos, espero estén bien, mi nombre es ya les bienvenidos a Este Tu Mundo. Hoy les traigo un video un poco entretenido, vamos a hacer el poder del maquillaje para que ustedes puedan ver el efecto que causa el maquillaje en el rostro femenino. ¿Quieren saber más acerca de esto? ¡Quédense! ¡No se vayan! 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 en uno de mis videos y regresen a mi canal. Y no olviden compartir. Que tengan una linda semana. ¡Suscríbete al canal!